¿Te gustaría saber cuándo una mujer te está mintiendo? Ten mucho cuidado porque si una mujer hace al menos estas tres cosas, hay una gran posibilidad de que ella te esté mintiendo. Número uno, cuando le preguntas a una mujer sobre algo y ella no te quiere responder y se hace la víctima, puede que esté utilizando el juego de la manipulación para no tener que hablar más del tema porque es obvio que le incomoda. Número dos, cuando ella te devuelve las preguntas, cuando le estás preguntando sobre algo y ella te responde con otra pregunta para que sí, ella pueda tener tiempo en formular y pensar en una respuesta correcta para decirte. Y por último y una de las más utilizadas es hacerse la desentendida. Si la estás preguntando sobre algo importante y ella hace como que no te...